Cuando hay respeto a la palabra, lo que ofrece se cumple. Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que vendería el avión presidencial y ya lo hizo. Vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales. Cumplimos con una promesa más de campaña, con esto cumplimos con la ciudadanía. En Ecuador, Guillermo Lazo había prometido lo mismo, vender el avión presidencial para la construcción de hospitales. Con esos 90 millones de dólares yo le garantizo a Urquín, construyo 20 hospitales de 20 capas cada uno. Y no solo eso, había prometido que ni siquiera usaría la aeronave. Jamás utilizaré esos lujos de los socialistas. Lo primero que haré es vender este avión de lujo del presidente Correa. No me subiré ni un segundo. Por cierto, no fue el único que juró vender el avión presidencial. Poder a la venta. Uno de los dos aviones que usa la presidencia. La única ocasión en la que se anunció la venta, Lazo fue desmentido a nivel internacional. En esta semana entregaremos el avión a Colombia y en esta semana recibiremos el pago. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Así el lujo socialista no solo ha sido pisado por Lazo en más de una docena de ocasiones. Sigue sin ser vendido. Otra promesa incumplida porque lo que se necesitan son hechos, no palabras.